Diz que no quiere hablar, diz que el canto le sobra, diz que prefiere cambiar, diz que llama a Matota. Y así la vida va pasando, ninguno se olvida de que lo lindo de la vida está ahí, en eso. Así que hice esta canción, quizá no me dejé a ella, pero también al yo que fui cuando era joven. Como cuando era niño, así que bueno, te vuelte a ver, se llama la canción. Un, dos, tres. Te vuelto a ver. Mi historia quedó prendada, al arco de tus pestañas, te vuelto a ver, te vuelto a ver. No hay belleza más marcada, que en aquel de su amor no amarra y no se alcanza, te vuelto a ver. Tus cejas son mis umbrales, hormonas desenterrarte de un bello ayer. Te vuelto a ver, te vuelto a ver, tu pelo que es la retama, me llena hoy de nostalgias y nuevas voces. Me recuerdas bien, que en mi mejor momento es hoy. Me recuerdas bien, que en mi mejor momento es hoy. Me recuerdas bien, que en mi mejor momento es hoy. Te vuelto a ver, te vuelto a ver. Te vuelto a ver, me volvieron los colores y ya todo me huelan las flores. Te vuelto a ver, me siento la piel, siento la piel. Te vuelto a ver, te vuelto a ver, te vuelto a ver, te vuelto a ver. Que no estoy tan viejo, que no estoy tan gordo Que mi mejor momento es hoy Me recuerda a ti, que el sol de mis años es lo mejor Que no estoy tan viejo, que no estoy tan gordo Que mi mejor momento es hoy Te he vuelto a ver Sonríe, te estoy mirando Devuélveme algunos años Gracias por ser Gracias 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 Gracias